Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Courtois. Seguimos en este tu canal para hablar de temas de nutrición, temas sencillitos que nos importan y nos interesan y que te pueden ayudar mucho en tu salud diaria. Pues, ¿qué te puedo decir en esta tarde tan lluviosa? En realidad, bueno, ¿qué estoy haciendo mal cuando quiero comenzar un nuevo régimen alimenticio? Sano. Es decir, la palabra dieta, tal cual, así como siempre estamos nosotros. ¿Quiero ponerme a dieta? Error. No es quiero ponerme a dieta. Para empezar, es quiero tomar un nuevo régimen alimenticio saludable. Porque la palabra dieta, por lo general, la palabra dieta significa el conjunto de platillos que nosotros ingerimos diariamente. Eso quiere decir, no sé, si me comí solamente una tortilla, me tomé un refresco, pues esa es mi dieta del día. ¿Sí? El conjunto de alimentos o de platillos que ingerí durante el día. Pero lo que yo quiero recalcar en este momento es, ¿qué nos está fallando cuando decimos, he intentado miles de dietas y en realidad no sé por qué vuelvo a caer? Ah, bueno, porque mi chip mental no lo he cambiado. Es decir, lo que yo necesito es cambiar hábitos. Es verdad que para cambiar un hábito no es sencillo. Para cambiar un hábito necesitamos, pues muchos dicen que 21 días, otros más realistas dicen que alrededor de dos meses, dos meses y medio. Pero pasando esa etapa, tú puedes, tú puedes cambiar un hábito. Ahora, si tú dices, he intentado miles de dietas, empieza, empieza con algo más sencillo. Por ejemplo, elimina de tu dieta, elimina por total refrescos embotellados. Eliminalos, eliminalos por el alto contenido de azúcares. Elimina de tu dieta también, trata de que tus bebidas sean sin azúcar. Elimina el azúcar de tu dieta. Incluso es un alimento tan adictivo el azúcar y por lo tanto, eliminalo. Otra cosa que puedes hacer también es, este, tratar de que, si no puedes prescindir de bebidas con azúcar, bueno, date un respiro, fin de semana. Di, bueno, está bien. Hoy es una comida, pues a lo mejor familiar. Puedes decir, voy a estar en casa o voy a tener visitas o familia. Entonces, pues bueno, te preparas un agua de frutas. Te aclaro, ¿verdad? No te estoy diciendo que te vayas por el refresco embotellado a la tienda, no. Pero si puedes tener un respiro con algo saludable que tenga azúcar, ¿no? Bueno, tenemos tantos, ahora sí que también trata de identificar a qué horas te da más hambre o por qué a veces tenemos esa tendencia a comer compulsivamente. Trata de identificar qué es lo que te produce esa ansiedad y por qué la canalizas así. ¿Por qué? Trata también de cambiar el hábito de, muchas veces no tenemos la costumbre de consumir frutas y verduras. A lo mejor para, dices, es que no me gustan las frutas. Intenta, intenta cuando menos incluir en un servicio. Tenemos varios servicios en el día, desayuno, comida, cena, incluso una colación a mediodía. Intenta. Dices, bueno, a mediodía me voy a consumir una manzana o la fruta que más, para que no te cueste tanto trabajo, la fruta que más a ti te agrade, ¿sí? Por ejemplo, si dices, es que a mí me encanta la papaya. Bueno, entonces, y bueno, una taza de papaya en cubos. Tampoco te comas toda la papaya, pero sí incluye, incluye frutas. Y si tú dices, bueno, pero es que, ¿sabes qué? Yo trabajo y pues, este, se me es bien difícil transportar alimentos o frutas. Bueno, incluyenla en la cena, si ya estás en casa. O si estás en el trabajo, incluye frutas que sean de fácil transporte, como una pera, un plátano, una manzana. O si da el caso y dices, yo prefiero preparar mis alimentos por la noche, picas tu fruta, la guardas en un pequeño recipiente en el refrigerador y de ahí al otro día te lo llevas también al trabajo. Hay tantas maneras de buscar, de buscar y de decir, bueno, puedo en realidad, puedo, puedo. Verduras, incluyelas, incluyelas. Tenemos la costumbre de que tal vez en el desayuno decimos, bueno, huevitos con jamón, platanito frito, frijolito, tu vasito de café. Y la verdura, ¿qué pasó ahí? Es la fibra, es la fibra, la verdura, la que te va a ayudar, esa escobita que te ayuda a limpiar esas arterias de todo el colesterol malo. Entonces, lo ideal siempre es, bueno, añadirle una verdura a tus platillos, bueno, la cebollita, el jitomatito, lo que se vaya a llevar, ¿no? El chayotito con huevo, aclaro, los que me dicen papa con huevo, no, aclaro, la papa, la papa, aquí en nuestro México, en el plato del bien comer, que es el sistema que nos rige, no nos rige la pirámide, nos rige el plato del bien comer, aclaro. Bueno, la papa es un cereal, por lo tanto, no es verdura, por los nutrientes que contiene, no se puede tomar como verdura porque no es rico, es decir, así, en vitaminas y minerales como las demás verduras, sino que es más rico en almidones, por lo tanto, equivale como a que te estuvieras comiendo tortilla. Entonces, no me vayan, por favor, ahí a decir, es que sí, dijeron que podemos comer verduras y la papa es una verdura, entonces, todos los días papa con huevo, pues no, vas a subir de peso porque, pues, es almidón. Entonces, pero sí, incluyamos verduras. Tratemos de hacer ese tipo de cambios para que tú también no sabotees tu dieta. Todo funciona. Que sí me quiero poner agujas, que sí me... Pero a costa de qué? A costa de tu salud. Entonces, siempre debes ir con un especialista, que no te engañen, que no te quiten tu dinero. Trata de ir con un especialista y decir, sabes qué, este, pues, y él te va a armar tu dieta, te va a armar tu nuevo plan alimenticio, te lo va a armar de tal manera y saludable. Y también, bueno, a qué horas tú acostumbras a desayunar, comer, cenar. Y también trata de tener horarios. Trata de tener horarios para comer, desayunar, cenar. Cuando una persona cena demasiado tarde, tendemos a acumular grasa. Existe una hormona llamada cortisol. La gente que se desvela también tiende a subir de peso. Es cierto que ahora en nuestro pleno siglo XXI, pues, los trabajos, ¿no? Son, hay diferentes turnos ahora, inclusive, pues, las 24 horas del día, trabajan muchas empresas. Pero si tú no eres de esas personas, si tienes toda la oportunidad del mundo de estar más tranquilo y cenar a una hora, pues, menos de las 9 de la noche, increíble, ¿eh? Increíble. Y notarás cambios. Te digo, trata primero de modificar hábitos. Modifica hábitos. Y busca un especialista antes de que te digas, pero ¿por qué he intentado tantas cosas y vuelvo? Porque aquí está. Hay que cambiar el chip mental y decir, voy a modificar hábitos de tal manera que para toda mi vida voy a incluir una fruta, voy a cenar a tal hora, no voy a consumir refrescos embotellados. Son hábitos. Son hábitos. Y esto te lo comparto porque tu salud me interesa. Así que no olvides suscribirte. Déjanos tus comentarios. Tímbrale ahí a la campanita para suscribirte. Y hasta la vista. ¡Gracias!